Hola chicas, bueno, vamos a comenzar a hacer un fojucho y vamos a comenzar con los pies. Voy a estar utilizando una bolita del doble cero y una del cero. Lo que voy a hacer es utilizar mi cúter y le voy a recortar un poco. Y también a la otra bolita. Ya que los tenemos así, los vamos a pegar. Los pego con el silicón. Y de esta manera es que nos queda. Ya que esté bien seco, vamos a volver a recortar. Pero lo vamos a recortar muy, muy poco. Así para que quede planito. Y ya tenemos aquí nuestro zapato. Y así vamos a hacer nuestro zapatito, el otro zapatito también, para hacer nuestra mini fojucha. Bueno, ya les enseñé a utilizar, ya les enseñé a utilizar, no a utilizar chicas. Ya les enseñé a hacer lo que son los zapatitos de la fojucha. Así nos quedan. Ahora vamos a termoformar. Para el cuerpo voy a estar utilizando una bola del doble cero. Y ya le corté aquí, como podrán ver, le corté un poco para que quede plano. Y eso lo vamos a termoformar de blanco. Aquí tengo ya un trapito y voy a poner aquí el foamy. Y ya lo voy a empezar a planchar. Voy a termoformar primero el cuerpo, como les digo, una bola del doble cero. Es una súper chiquitita. Y le cortamos un poquito. Que no sea, que sea antes de la mitad. Corte. De esta manera vamos a termoformar lo que es el cuerpo. No nos tiene que quedar perfecto porque, pues, lógicamente el cuerpo va a ir tapado. Para la cara vamos a utilizar una bola del número dos. Ya lo dejamos así y ya luego lo pegamos. Ahora voy a termoformar lo que son los zapatitos. A lo mejor le cuesta un poquito más como de trabajo porque son unos zapatos chiquititos. Pero, pues, eso no importa. Debemos de, este, de, de tener paciencia para termoformarlos bien. Y a lo mejor tal vez al principio no nos queden bien. Yo ya tiene que no hago este tipo de fofuchos chiquitos. Pero quise mostrarles cómo hacerlos para que ustedes también puedan hacerlos. Estos se ocupan así como para imitación. No sé, para centros de mesa. Ya ustedes les dan el uso que ustedes quieran. Vamos a esperar un poco a que se enfríe el foamy. Acá tengo mi otra pieza y la voy poniendo. De esta manera, miren, a mí me salió una bolita que toda se desmorona. Pero así la voy a utilizar. Jalamos bien. Voy a ir sacando la bolita número 2 para termoformarla también. Y esta es una bolita número 2. Yo compré un paquetito así. Y bueno, esta fofucha va a ser Elsa de Frozen. Ahorita está mucho lo de Frozen. Así que voy a termoformar a la fofucha de Elsa de Frozen. Digo, voy a hacer, voy a termoformar la cara que va a llevar color blanco y color piel. Ya les voy a estar enseñando a hacer también a las otras princesas, pero quiero comenzar con ella. Ahora, debemos de calentar bien, bien el foamy para que a la hora de termoformar se termoforme más rápido y más mejor. Así vamos a esperar a que se enfríe. Ahora vamos a termoformar con el color blanco. Quiero decirles que dependiendo como quede de largo el video, es que voy a pensar en hacerlo, estoy pensando en hacerlo en dos partes. Si no me queda tan largo, lo hago en una sola parte, en un solo video. Pero si me queda muy muy largo, lo voy a hacer en dos partes. Así que sí, ahí les voy a poner primera parte. Y si ustedes ven que ahí le puse primera parte, es porque va a haber una segunda parte. Pero si no le pongo, es porque va todo el video completo de corrido. Bueno, ya aquí dejamos de enfriar. Y ya vamos a desconectar nuestra plancha. Ya no la vamos a utilizar por el momento. Bueno, ahora vamos a comenzar a pegar las piezas. Y voy a comenzar por lo que es el cuerpo. Aquí como es esta, le voy a poner silicón. Porque estas bolitas como que a veces salen mal. No sé por qué están saliendo de esta manera. Vamos a tomarla con mucho cuidado porque como es una bola pequeña. Y pues lógicamente no tiene mucho espacio para agarrarla. Ni podemos quemar con el silicón. Vamos a comenzar a cortar lo sobrante. No importa que nos quede así todo feito. Porque lo que importa es que se cubra de abajo. Ya que ya le pegué lo que es el foamy, ahora lo voy a hacer con los zapatos. Y voy a recortar, no tan pegado. Voy a comenzar a poner silicón. Como les digo, esta bolita me salió así como mal. Miren, ahí se alcanza a apreciar que se está desmoronando en bolitas. Pero así la voy a utilizar. Para lo que son los fofuchos chicas, tienen que quedarse a ver completamente el video. Porque ya no les voy a estar diciendo lo que voy a estar utilizando en un principio del video. Ya se los voy a estar diciendo conforme vaya yo grabando. Por ejemplo, ahorita, pues ya les dije las medidas para lo que va a ser la cabeza. Las medidas para lo que va a ser el cuerpo. Y las medidas de los pies. Pero conforme vayamos armándola, es como les voy a ir diciendo. De todo esto hay que limpiar nuestra área. Bueno, ya tengo un pie así. Ahora voy con el otro. De todo esto hay que limpiar la Цนน省. Y ya tenemos. Y ya met». Y ya tenemos, ya tenemos. Y ya tenemos. Y ya tenemos. Esperamos a que seque nuestro silicón y bueno mientras seca quiero comentarles algo sobre la pistolita de silicón, si ustedes se fijan esta pistola ya la tengo ya hace unos meses y anteriormente yo tenía mis pistolas de silicón pero como siempre que trabajaba las dejaba así del lado volteada, siempre se me manchaban, el silicón se les sale y se manchan de un lado, se hacen muy feas, ahorita esta pistola de silicón no esta manchada, entonces ¿por qué? porque yo tengo aquí un cartoncito y siempre la tengo así paradita, siempre siempre cuando trabajo la tengo así paradita porque de esta manera no se hace fea. Voy a comenzar a recortar el sobrante, ya tenemos así lo que son los piecitos y bueno pues ahora nos vamos con lo que es la cabeza, antes de sacar la bolita le voy a cortar un poco, se me estafa porque esta super chiquita. Se me estafa porque esta super chiquita. ya que esta pegado le recortamos bien hacia donde tiene la linea la bolita, la bolita tiene una linea y hasta ahí le recortamos y ahora vamos a pegar lo que es la otra bola que también vamos como a recortarle un poco. De esta manera ya nos quedó termoformada, no debemos de preocuparnos si nos queda un poquito mas porque ahí vamos a taparlo, lo que si es que debemos de jalar bien el foamy para que no quede aguado y bueno pues ahora si vamos a comenzar a armar lo que es el cuerpo, vamos a ponerle aquí silicón muy poco, de esta manera nos tiene que quedar y ahora vamos a pegarle lo lo que es la bolita que vamos a hacer. La bolita que vamos a hacer, ya lo que vamos a hacer, vamos a hacer para De esta manera ya nos queda el cuerpo con la bolita abajo, ahora vamos a hacer lo que son los pies, aquí le vamos a pegar lo que es el molde del zapatito que va a ser blanco. ¡Gracias por ver! Voy a esperar a que seque porque mi silicón seca rápido como yo quisiera. ¡Gracias! Ahora vamos a tomar lo que es foamy blanco y lo vamos a pegar. Vamos a pegar lo que es el zapatito de esta manera. Yo aquí ya tengo mis dos zapatitos pegados en foamy blanco. Y ahora voy a recortar todo alrededor. Ya que lo tenemos de esta manera vamos a comenzar a pegarle aquí con bien poquito silicón. Una tira delgada. ¡Gracias! De esta manera ya tenemos lo que son nuestros zapatitos. Bien. Están chiquitos. Y bueno, vamos a reservarlos y vamos a comenzar a hacer lo que son las piernas. aquí tengo el molde de las piernas. Aquí tengo el molde de las piernas. Y con un palillo de brochetas voy a marcarlo al foamy. Vamos a marcar dos piezas y a recortarlas. Ya teniendo recortadas lo que van a hacer las piernas, con un palillo de brochetas vamos a recortar. Bueno, primero vamos a pegarlo a una de las piezas. Que nos quede un poquito salido, no mucho porque como el zapato es chiquito. Para las bocuchas grandes sí se necesita que quede un poco más. Y lo voy a recortar con unas pinzas. Y lo mismo voy a hacer con otra pierna. Ahora vamos a enrollar y pegamos. De esta manera ya tenemos lo que son las dos piernas. Bueno, ahora vamos a armar lo que son las piezas. Con el palillo de la brocheta, pero del lado donde tiene la punta vamos a hacer los hoyitos. para que este lado entre bien. Y lo vamos a pegar. De esta manera ya tenemos lo que son los pies. Entonces, ahora al cuerpo le voy a pegar lo que es el molde de la blusa. Y bueno aquí un consejo que yo les doy chicas para este molde, porque yo les voy a poner así el molde tal cual yo lo estoy utilizando. Y el consejo que yo les doy es que lo hagan un poquito más grande. Para que este... Que lo hagan un poquito más grande ustedes, para que no se les dificulte. En tela lo que voy a hacer es cortar una tira de 9 centímetros. La voy a cortar de 9.5. Y aquí si le voy a marcar con lo que es este... El lápiz. De largo. Este largo que ustedes quieran. Ahorita yo les digo de que largo yo la hice. Yo creo que la voy a hacer larga para que quede bien. En pulgadas son de ancho 4 pulgadas. Y de largo son 18.5 de pulgadas de largo y de centímetro. 46 y medio centímetros de largo. Vamos a tomar un hilo y una aguja. Y también vamos a cortar un encendedor. Miren, aquí le puse primero la blusita, pero como Frozen lleva por encima la blusa, está encima la falda, le levanté. Así que ustedes primero pónganle la falda y luego le ponen la blusa. Vamos a ocupar el encendedor. También. Vamos a empezar a hacer puntadas sencillas. Lo que es todo lo largo de la tela. Voy a quemar con el encendedor. Para que no se deshile. Para que no se deshile. Traté de coser sin cerrar demasiado porque se me dificultó un poco. Y en esta parte voy a sellar para que no se haga tanto. Ahora voy a meter, pero voy a poner silicón. Para que no se deshile. Para que no se deshile. Para que no se deshile. Esta abertura que quedó La vamos a pegar también Aquí me quedó abierto Por eso les digo que hagan su molde un poco más grande Pero como yo le voy a poner un cinturón Pues no se le va a ver Vamos a pegarle lo que son los pies Vamos a pegarle lo que son los pies Vamos a pegarle lo que son los pies